He decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Ella va a ser la directora del SAT. Raquel estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda, hizo muy buena labor este año, porque decidimos como parte de la Estrategia de Combate a la Corrupción y de Austeridad concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficería Mayor de Hacienda, y esto nos permitió este año ahorrar más de 200 mil millones de pesos. Y esta fue una labor, fue un trabajo que encabezó Raquel Buenrostro. Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta. Ya ven que las mujeres, entre otras cosas, otras virtudes, son más honradas que los hombres. Y para sustituir a Raquel, en la Oficialía Mayor de Hacienda va a estar Thalía Lagunas Aragón, también otra mujer, que estaba ayudando en la coordinación técnica de la Presidencia de la República.